Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo, como cada semana, estoy aquí con mucho gusto y toda la energía para darles recomendaciones cinematográficas. Y está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido a este programa. ¿Cómo te sientes? ¿Eres un robot? Estoy diseñado para complacer tus sentimientos. Es que acabamos de ver el fin de semana una película que se titula El Hombre Perfecto y la pueden encontrar en HBO Max. ¿2019? Es de 2019. El Hombre Perfecto. Y la verdad está bastante interesante el análisis que plantea de las relaciones humanos-robots, pues porque es un tema que está actualmente muy, pues muy en tendencia, ¿no? Y es que ya estamos entrando a un mes que a mí me gusta mucho porque se llena… ¿Septiembre? Sí, septiembre. Vienen todos los antojitos mexicanos, las comidas típicas, esas comidas que saben a México, taquitos dorados, pambazos, tostadas, esquites, elotes, todo lo que tiene que ver con la vitamina T. Y, por supuesto… Huevos ahogados. Sí, y de todas las partes de México, ¿no? Como que se junta toda la gastronomía para esas tardeadas mexicanas y celebrar y pegar el grito. Ya volviendo al tema de la comida mexicana, mi platillo favorito… Oye, qué bonitas… espérame, qué bonitas imágenes. Estoy viendo ahí al fondo… bueno, ahorita está un menú, pero ahí mira, mira, está… qué bonito se ve eso. Tiene… Ah, sí, les voy a recomendar un lugar donde probé una sopa azteca. Bueno, iba con mi platillo favorito. Mi platillo favorito es la sopa azteca. ¿Sabes cuál es el remedio azteca para evitar la sobrepoblación? Es el nopalito. Te los dejo de tarea. ¿El qué? El chile feliz. No, en nogada. Ah, el chile enojada. No, en nogada. Porque vienen del árbol de nogal. De nogal. Entonces, el chile en nogada refiere al árbol de nogal. Al árbol que origina el fruto. Del cual se hace esta. Pero que realmente es fruto. Bueno, como tal, pues es la semilla, pero nosotros nos comemos todo. Hasta las ratas en Taiwán, los perros también en Corea. Entonces, bueno, está bien, no te preocupes. Y el chile en nogada, pues tiene los tres colores de la bandera de México, que espero no se les ocurra cambiarlos, que es verde por el chile, el blanco de la crema de nogada y el rojo de la granada de Granada, que es deliciosa. Me guardo mis comentarios porque iba a comentarte algo al respecto, pero adelante, sí. Sí, viste que este fin de semana fuiste a un restaurante. Ajá, un restaurante que se ubica en la carretera México-Cuautla, se llama El Tepozán, y ahí pedí una sopa azteca, que lo conocen también como sopa de tortilla. Y vaya, qué delicia, qué sabor. Sí, fíjate que es… bueno, ahorita en la época todo mundo quiere vender chiles en nogada, en eso tienes razón, hay lugares en los que los preparan, cada quien tiene su mano, su toque. Hay quienes los preparan a nivel clásico, son riquísimos, regularmente lo encuentras en los pueblos, pero hay quienes les ponen su toque personal y la verdad es que no, no funciona tanto. Y aquí este restaurante ya es clásico en esa zona, pasando a Mecameca en el Estado de México, la carretera libre a Cuautla, lo encuentras, es El Tepozán, un lugar… En el kilómetro 66, justamente pasando a Mecameca, vas a encontrar el restaurante llamado El Tepozán. Tiene unos ventanales enormes y una escalerita que sube hacia el segundo piso, que es donde se encuentra el restaurante, entonces no es tan difícil de identificar. De hecho, está justamente antes de llegar a otro también buen restaurante, pero es otro tipo de comida, más bien española. Pero fíjate que en este está interesante, aquí hay que considerar algo, si van a ir a desayunar o comer, tranquilos, no es un VIP, no es un TOX, no es de forma inmediata la atención en cuanto a la entrega, o en cuanto a montar los alimentos en la mesa. ¿Por qué? Porque los elaboran con mucha calma. La verdad es que vale la pena la espera, porque los alimentos son frescos y tienen un sabor típico de la zona. Además, ¿sabes qué? El plus que ofrece este restaurante es que es hotel y aparte tiene temas cal y jardín para eventos. Si gustan hacer una reservación, la pueden hacer al número 5548-68-7161. Repito el número, 5548-68-7161. Restaurante El Tepozán. No, pues qué buena, qué buena recomendación. La verdad es que nuestro país está lleno de lugares donde puedes ir incluso a la vuelta de la esquina, puedes encontrar algo que quizás nunca te habías atrevido a visitar o a entrar, y te puede resultar bastante agradable. Que también hay lugares que dices, no, regreso. Eso sí me queda claro.